¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, entonces solamente quiero aclarar que tiene una velocidad muy buena de 358, o sea es un Pokémon muy veloz Ahora bien, vamos con los tableros En el tablero Compi, obviamente te he preparado una plantilla en la cual tienes tablero nivel 1, nivel 2, nivel 3, atacante Que es el más recomendado de mi parte Y el tablero multijugador Creo que es la primera vez que hago un tablero multijugador ¿Y por qué? Porque Morty tiene la habilidad Mejora Relevo ¿Qué hace Mejora Relevo? Cuando es relevado al Pokémon pasa todas sus mejoras de características al Compi que es sustituido ¿Ok? Eso significa que todas las habilidades, ya sea Evasión, Crítico, Ataque, Ataque Especial, no sé, Velocidad Se le van a pasar al otro Compi Entonces, por eso he creado un tablero que es específico para subir todas las estadísticas Lo más rápido posible, también para crear el Compi más rápido Y pasársela al otro Compi que nosotros creamos en este caso Yo lo uso bastante en las batallas multijugador Y se lo doy bastante el Crítico, principalmente a mi Secron Y así ya Secron pega mucho más duro Bien Bien chicos, se empieza la batalla Ustedes saben que a mí no vamos a estar hueveando ¿Cuáles son los objetivos de esta batalla? ¿O cómo podemos sacar el máximo potencial? Número 1, la Evasión Necesitamos tener más 6 de Evasión con Morty Eso es con la habilidad, creo que lo estoy viendo o algo así Que le sube más Evasión Es complicado porque no siempre vas a lograr tener más 6 de Evasión Lo segundo sería entonces reducir la defensa del rival a menos 6 En esta batalla, ¿Qué pasa en específico? Es que el rival se sube mucha defensa o se sube las tácticas defensivas muy rápido Por lo cual no logramos llegar a menos 6 de defensa Pero logramos dar un golpe muy pero muy fuerte Y la tercera condición sería entonces tener más 4 de Determinación Con más 4 de Determinación estamos pegando entre 49k a 54k ¿Qué ha pasado en esta batalla? Que simplemente Alakazan ha tenido menos 3 de Defensa Y el Hengar ha tenido menos 1 de Defensa Obviamente no estamos contando al Sakdus Porque, bueno, él tiene inmunidad a las características Por ende, no va a contar en esta batalla Así que nada chicos, te juego con la batalla Ya sabes cuáles son las condiciones para sacarle el potencial a tu Morty Y también los tableros y sus habilidades Entonces, espero que sigas disfrutando de esta batalla Y si estás subiendo a un compi y quieres demostrar su máximo poder No veas a inscribirme y con mucho gusto te ayudo a sacar su potencial Pero antes que se me olvide El creador de este Morty es Pato Shaini El cual ha decidido mantener su perfil anonimus Entonces, pues nada, todos los créditos a Pato Y bueno, disculpas Pato, estaba hablando muy rápido y me guillé Pero te he nombrado al final del video Entonces, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!